Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti por el canal Master The Minion desde Minecraft Dungeons Juego que tenía muchas ganas de traer al canal, hace ya un tiempecillo que salió Es de esas cosas que se me quedan un poco en el tintero porque al final acabo haciendo un poco siempre lo mismo Y tenía de verdad muchas ganas de pasarme la gran campaña de este Minecraft Dungeons Porque básicamente es un diablo pero con el rollo de Minecraft, vale? O sea, ahora lo vais a ver, lo vais a entender un poco de que va esto Y ya os digo, me parece algo muy interesante, sobre todo para la gente que digamos Minecraft lo ve solamente como ese juego para niños O en un momento dado para gente que digamos no está introducida realmente dentro de lo que es el mundo de los videojuegos Bueno, pues vais a ver como le han dado la vuelta a ese Minecraft Y lo han convertido en una versión que ya os digo, es prácticamente un diablo, va a haber habilidades, va a haber cosas Y tengo muchas, muchas, muchas ganas de jugarlo y traeroslo Voy a poner un momentito lo que es la intro, simplemente para aquellos que no la hayáis visto un poco de que va esto Pues para que sepamos exactamente en que nos vamos a meter, vale? Un segundito porque me tengo que ir al sitio de pantalla y gráficos, creo que era, no, escenas, vale, vamos a ello, vídeo Y ahora me callo un mes Fue un momento de gran aventura Y peligro Shunned por su reino, un illitero viaja la tierra, buscando un nuevo hogar Pero todo lo que encontró Era la maldición Driven por la rage contra los que lo equivocaron Es que solamente la intro ya Y de aun last, el illitero encontró algo Que podría cambiarlo siempre La orba de dominación Los pequeñitos de humor absurdo que nos falten. Los pequeñitos derrotaron la tierra. ¿Quién tendría la valora, la puridad del corazón, para estar contra el reino de terror de los arcibidos de los arcibidos? Bueno, no es ese. Pero quizás... tú. Madre mía. Tiene, evidentemente, online. Vamos a meternos en partida. Lo que pasa es que voy a meterme, de momento, en lo que es la partida sin el online. Voy a jugar una partida en offline. Simplemente para ver un poco lo que es el juego y a partir de ahí ir evolucionando poco a poco. Vamos a iniciar la partida. Viajando a Costa Calamar. Me parece precioso el nombre. Y vamos a testearlo. Yo os digo, me gustaría hacer una serie con esto. De verdad, si os gusta, darle ahí un licazo y toda la historia. Y voy a probar a jugarlo con teclado y ratón. Te preguntan al principio que como quieres jugarlo. Voy a probarlo con teclado y ratón. Y ya veremos a ver si lo pruebo con mando. A ver si también me mola el rollo. Vale, básicamente podemos hacer clic en el suelo. Sigue el marcador. Vale, lo típico. Vamos siguiendo marcadores. Mmm. El combate, de momento lo poquito que acabo de ver, que ha sido simplemente ese golpeo, se siente súper limpio. Vale, vamos recogiendo esmeraldas. Tiene sentido. El hat que tiene esto, también me está gustando mucho. Lo que es de momento la apariencia, ¿vale? Esto poquito aquí, así todo tan... tan Minecraft, tan cuadriculado. El tema de que haya potis y todo eso. Una preguntilla. ¿Puedo salirme de estos caminos? No, ¿verdad? Vale. Es un tuto, o sea que tenemos que ir... Tenemos que ir por donde nos van marcando. Estéticamente me gusta mucho. Vale, hemos recogido flechas. Disparra el esqueleto. Tienes una cantidad limitada de fechas, así que administratelas con cuidado. Vale. Un segundito, porque me imagino que es con el segundo botón. Ok. Vale, perfecto. Easy, pisi. O sea que tenemos un ataque cuerpo a cuerpo, a melee. Y otro ataque a distancia. Vale, podemos hacer esto. Podemos hacer esto entonces. Vale. Ok. Se recoge automáticamente. Otra cosa que también me acaba de gustar. Que no tenga que andar yendo a buscar las recompensas. Sino que la recompensa venga a mí. Correcto. Vale, y estos ya son un poquito más duros. Más flechas y pan. Que me imagino que será para regeneración. Ok. Lo del tema de lo del pan. No sé si en un momento dado se podrá... Se podrá recoger simplemente. Y guardarlo en un inventario o alguna cosa por el estilo. No sé tampoco si va a tener algún componente también de construcción. Igual que... Igual que el Minecraft. Porque a fin de cuentas... Bueno, pues esto... Está basado en un sandbox. Así que... Ah, mira. Aquí está mi primo el Risas. Ok. Vale, no hace falta... Hace también ataque en área, eh. Vale, hemos subido de nivel. Oh, qué guapo lo de que suene como en el Minecraft. El sonidito ese de subida de nivel. Perfecto. De verdad que son pequeños detalles. Son pequeñas cositas, pero que lo hacen especial. Eh... Tú has recogido flechas... Artefactos en inventario. Vale, ahora sí. Vamos a ver el inventario y cada vez que subes de nivel los tienes un punto de encantamiento que puedes usar para mejorar objetos. Vale. Vamos a ver. Podemos equiparnos y podemos encantar, ¿no? En la categoría de artefactos haz clic con el botón derecho sobre las flechas de fuegos artificiales para equiparlas. Vale. Esto lo podemos arrastrar, me imagino. Correcto. Y ahora lo del tema este, lo del encantamiento. Me imagino que podremos pinchar aquí y hacer un encantamiento, ¿no? Para cada objeto puedes elegir entre varios encantamientos. Seleccionados al azar, elige uno ahora. Vale, entonces podemos darle nube de veneno, aspecto ignio. O sea, uno de los dos, ¿no? Vamos a ponerle el aspecto ignio, por ejemplo. 7 años por segundo. Vale. Y esto... 13 años por segundo. Vale. Vamos a quedarnos con este porque es más, ¿vale? Estos son 13 años por segundo. Me imagino que durará un poco más de tiempo. Y es un 30%. Y esto... Prende fuego. Aquí no hay probabilidad. O sea que... Parece que... Mmm... De una forma lógica esto es mejor. ¿Vale? Así que vamos a ponerle esto. Y vamos a ver si podemos. Ahora que tienes el artefacto equipado, puedes usarlo cuando quieras. Vale. Apretamos el 1. Con este poderoso artefacto puedes acabar con varios enemigos utilizando una sola flecha. Vale. Ahora mismo tenemos equipado esto. Me imagino que tengo que tirarlo ahí. ¿No? Ah, vale. Que hay una palanca. Madre dios. Vale. Ok. Pues entonces lo que hemos hecho no era necesario. Vale. No parece que se puedan esquivar las flechas como pasaba con el Minecraft original. En el sentido... Bueno, original. ¿Esto se puede coger? ¿Hay alguna...? ¡Oh! Vale. Se puede saltar. Se puede saltar. He apretado el espacio por probar. Lo único que me parece que vamos a tener que estar orientaditos. Vale. Eso es. Y ahora para acá y aquí. Vale. Perfecto. Ya está. No sabía cómo se utilizaba, pero acabamos de aprender. Vale. Perfecto. El aspecto inyo ese. Oye, pues lo poquito que estoy probando me está encantando, eh. Vale. Aparte por lo que he visto, va subiendo luego después el personaje de nivel. O sea que... Me imagino que de alguna manera, pues podrás ir haciendo distintas cosas. Victoria, ya está. Vale. Campista feliz me han dado un... Un logrete. Y va a ir por misiones, ¿no? O sea, al estilo de... Como le pasa a otros muchos juegos que son simplemente lo que es la misioncita. Completas. Y... Vuelves a la pantalla de inicio. Vuelves a coger otra... Otra campaña o lo que sea. Me imagino. Vamos a verlo de momento muy bien, eh. Lo poquito que he visto. Vale. Nos dan... Nos dan cositas. Daño recibido 12. No lo estoy viendo porque está justo debajo de mi cámara. Vamos a hacer una cosita. Que va a ser subir esto aquí. Vale. Daño recibido 12. Cuadres abatido 0. Daño causado 361. Y curación realizada 5. Abrimos el cofre. Y nos han dado una caña de pescar. La caña de pescar si el compañero de cualquier verdadero aventurero es útil para algo más que la pesca. Vale. Y ahora hemos hecho aquí como el campamento. Vale. Uy. Muy interesante esto, eh. Vale. O sea, que hemos montado aquí el campamento. Me imagino que aquí poco a poco iremos poniendo más cosas como suele pasar. Y desde aquí podemos seleccionar misiones. Ay, mi madre. Como me está gustando esto. Vale. El bosque del creeper. Hay un comerciante capturado. De cabeza. Vamos a ver esto. El bosque de los creeper. Eh. Dificultad fácil. O más difícil. Lo podemos ir, eh. Incrementando. Vale. De momento te recomiendan que lo hagas en, en uno. Más que nada me imagino que será. Porque somos unos mierdas. Porque nuestro poder es de uno. Así que vamos a, vamos a comenzar la misión. El bosque de los creeper. Da un poco de miedete porque estos revientan, ¿vale? O sea que veremos a ver qué tal, qué tal funciona el tema ese. Ahí está el aldeano. No. 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 Me lo voy a gozar. No. 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 Más de lo que esperaba. Pues sí. Mira a mí, mira a mí. Mira cómo se van moviendo todos por ahí abajo, ¿eh? Cómo están haciendo todo, todo el seguimiento, todo el pathfinding? TNT, ¿por qué tengo TNT encima? Espada de madera. Me han dado otro logrete. No sé por qué llevo TNT encima. No sé qué tengo que hacer con ella realmente Ah, bueno, claro, le tengo que dar al segundo botón Cuando me interese Vamos a hacerlo así Por Dios que no se carga el aldeano Vale Vale, guay Vamos a cargarnos a estos a distancia Y ahora volvemos a por el aldeano Perfecto, otra poción de fuerza Esto lo rompemos Esto no lo comemos Vale, y el aldeano Ha sido liberado Ya podemos continuar por aquí A ver si por aquí y atrás hay algo Ah, aquí hay algo ¿Qué es eso? ¿Son coleccionables o es simplemente Es simplemente Creo que son esmeraldas, ¿no? Simplemente Ok Vacas ¿Sirve de algo matar las vacas? Me imagino que no, ¿verdad? No dan cuero ni nada Vale, ok Vamos a probar a venir por aquí Pues no me he dado cuenta De cuando he recogido Lo del tema de la De la TNT Pero está claro que lo he recogido yo O sea Va Ey, aquí hay algo, ¿no? ¿No se ha marcado algo ahí? Ah, no Ha sido una pisada Ok Vale Vale Vale, matar ovejas te da O creo que me ha dado esta manzana No estoy muy seguro Pero creo que sí Ok Y por aquí no parece que haya nada ¿No? Realmente dice Encuentra la caravana O sea que Me imagino que te dejarán Un poco libre Para que investigues A ver ¿Por aquí si puedo subir? ¿Puedo subir? Perfecto ¡Uuuh! ¡Un templo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale Nueva ubicación Misión desbloqueada Crista espeluznante Venga Para ello Esto me imagino que No debería ser complicado Cofre Armadura de cazador Ojo Eso es fantástico Me han dado otro logro A ver Armadura de cazador Me imagino que me la podré equipar Así tal cual Perfecto Y le podemos poner Explorador Afortunado Posibilidad de generar esmeraldas O Al activar cualquier artefacto Recuperarse una pequeña cantidad de salud Puede estar bien El tema ese Recuperar automáticamente salud Ya lo veremos Se ha quedado todo tío eso Me gusta Porque cuando se mueren Se quedan también así como De aquella manera No simplemente se caen al suelo Sino que Tienen como formita Lo cual está guay Quiero recoger esto Me gustaría al menos Vale Vale Eso es lo que hemos dicho antes Yo creo que esto Directamente es Como una especie de recompensa Que te puedes encontrar Y tal Vale Vamos a limpiar todo lo que podamos O sea Sin piedad Porque nos van dando experiencia Y me imagino que sería importante también Que cojamos experiencia Subamos de nivel Para que luego después El resto de misiones Nos vayan costando cada vez menos Vamos a unir por este lado He dejado todo en la ala izquierda Sin Sin investigar O sea que deberíamos devolver ahora Y una pregunta ¿Puedo utilizar? Sí Pero no lo puedo utilizar Como de continuo ¿No? Hay como un pequeño tiempo de recarga Cuando ¿Veis este iconito de aquí? Cuando utilizo el salto ¿Veis? Se queda ahí como con un tiempo de recarga Vale Por ahí entiendo que salgo ya de la mazmorra Así que vamos a investigar por aquí un poquito más ¿Te sientes perdido? Abre el mapa para orientarte Eh... No Perdido ¿No? Es que estoy buscando amigo Dame tiempo Aún enseguida volveré Estamos encontrando cosas Aquí hay otro ¿No? Sí Ahí quedaba uno Vale Arco raro Perfecto Vale Y me han dado una poción De forma oscura ¿No? Más o menos Era lo que ponía Ok No es que duren mucho Así que tampoco Ha sido nada El otro mundo Pero No está mal Vale Vale Entonces Nos podríamos equipar Este arco Que es de poder 6 Este es de poder 1 A este arco de poder 6 Ya podríamos empezar a pensar en ponerle alguna cosa Infinity Wow 16% Posibilidad de reponer inmediatamente una flecha Después de disparar Uff Uff Puede estar bien O sea Básicamente es No tener cooldown Ok Un poquito de guarrillo Lo de que las vacas no den nada Me resulta un poco curioso Vamos por aquí No No dan nada A ver El tema este que me está diciendo Que apriete el mapa Básicamente con la M Ok Vale Bastante chulo el mapa Me quedaría en estas dos zonas Por investigar Y luego después ya todo este ala Aquí a la derecha Vamos a meternos un poco por aquí Poción de fuerza Vamos a ello Mola mucho porque además Se le ve como el efectito ¿No? De la De la poción A ver que son cosas como muy lógicas ¿No? O sea que tiene todo el sentido del mundo Que le hayan hecho eso Pero que me gusta Me gusta que se haya contemplado ¿Sabéis? Y sobre todo lo que más me gusta Es el rollo del juego En sí mismo O sea Que no sea el típico Minecraft Sino que sea bueno Pues con un poquito más de componente Dentro de que evidentemente El sistema de combate es Click 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 O sea Sigue siendo Minecraft En ese sentido Pero oye Le da su rollete Vale Nada por aquí Vámonos Y obviously El camino va a ser El central Así que vamos para allá No sé yo si a lo mejor En la mazmorra Debería de investigar El lado El lado que me falta Porque probablemente Hay allí otro cofre Pero bueno Tampoco vamos a alargar mucho Las vacas no dan nada Definitivamente O sea Puedes acabar con toda la población Que no parece que den nada Eso O he tenido Muy mala suerte Que también puede ser Uf Un creeper Muérete Amigo Madre mía Mira las patillas Como le da ahí a las patillas Se ha quedado todo loco No se esperaba ese impacto ¿Eh? Vale Esto que es como otra mazmorra Parece ser ¿No? Ey 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 No 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 Uf 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 Ese me ha enganchado ¿Eh? Vale ok Cuidado cuidado Vale nos podemos equipar Entonces esta Poder 3 Y esto tiene truenos Y cadenas Cadenas que hace Probabilidad de encadenar Eh Y esto 30% de probabilidad De invocar un rayo Que hace daño A los enemigos cercanos Con 3 de daño Bueno No es que sea mucho Pero Me va a valer El rollo de los Infinity También me parece Me parece una buena opción Lo que pasa que creo que Gastar puntos ahora De momento Es un poco absurdo Porque vamos a estar cambiando El equipamiento Bastante rápido Vale Comerciante desbloqueado Por eso decía Que no se si en un momento dado A lo mejor interesa El ir investigando Porque Eh Aquí me han dicho Que había un comerciante ¿No? Que supuestamente Ya lo hemos liberado Pero Eh Estoy viendo que hay más Hay más comerciantes Hay más cosas O sea que a lo mejor Hay como pequeños Eh Retos Dentro de cada mapa Por decirlo de alguna forma Y tenemos que investigar Un poquito más Vamos a Mirar por aquí Cuidado con los Creepers Que no queremos Sustos Vale A pastar amigo Vale Estos son zonas normales Ole Ahí ese rayo Ole Ahí ese rayo Ok Un maldeano De estos Otro maldeano Otro maldeano Madre mía Como se la llevan Todo el pecho Vale Cuidado Porque ya por aquí Nos vamos encontrando Con algunos Que tienen un poquito Más de resistencia Veréis algo Que comer No Ok Y habrá que ir Con un poquito De cuidado Hasta luego Eso si Si mal no recuerdo Les curaban ¿Verdad? O algo así Vale Vale Hasta luego O eran invocadores O algo así No me acuerdo exactamente Porque la verdad Que he visto muy poquito De las hordas Del nuevo Minecraft He visto muy poquito Realmente O sea que tampoco Tampoco estoy seguro Del todo Uy Una serpiente Uy una serpiente Si Una serpiente De ocho patas Ay Una araña A ver que tenemos Por aquí Ah Otro sitio Flechas Cosa de recoger Es muy rollo Zelda Eso de poder ir rompiendo Las Las vasijas En general Me está gustando mucho Y llevamos Muy poquito Visto Vale Las arañas Yo creo que las vamos a matar Desde lejos Aún arriesgo De parecer un poco Un poco exagerado Y tal Pero Es que no No me apetece No me apetece Probar Suerte A ver si me pegan Golpecitos Dos historias Vale Se puede esquivar El ataque Realmente podemos llegar Como no son De la penenosa Son arañas De esas de montaña O algo así Se llamaban O de caverna O algo así Vale flechas Podemos ir a por ellas Y ya está No hay mucho problema Porque además Como el ataque Se puede esquivar O sea que Va a una localización Pero tú te puedes quitar Tranquilamente Oh Eso Me ha gustado Mucho O sea Hay un cerdo Con un Vale Otra armadura nueva Un cerdo Con cofre Como si fueran Los duendes Estos que salen Del diablo Igual Vamos a mirar Por aquí Por aquí No parece que haya nada Perfecto Pues poca broma Esto para jugarlo Con Con amiguetes Y tal Que tiene que estar Divertido Tiene que estar Bastante divertido Vale Tenemos que liberar A los aldeanos Así que Let's go Liberar gente Vamos a ver por aquí Vale Ya hemos liberado Uno de cinco Por aquí atrás No hay nada Que me he venido Por si acaso Hubiera algo Sigamos liberando Pues Armadura de lobo Armadura de lobo ¿Qué me estás contando? Uno de salud 20% de aura Aumento de daño De arma Probemosla Probemosla ¡Bum! Vamos a esperar Que haya algo más Vale Vale Por aquí está la salida Suministros Un poquito de pan Y flechas Perfecto En general Al menos en estos niveles No parece que vayas a tener problemas Para Para regenerarte Y pasártelo O sea que Digamos que está pensado Para que puedas completarlo Y ya Encuentra la salida Que ya la hemos Encontrado antes O sea que Simplemente ir para allá Bastante Bastante Bien lo poquito Que llevo Me está gustando Hasta luego No sé si luego Después podremos Fabricarnos Cosas O algo No deberían de darme Los que me están viendo A través de esto ¿Verdad? Vale Para tu casa Vamos a ver por aquí A ver si hay algo más Que podemos recoger Poción de sombras De estas Vale Se cancela la poción De sombras En cuanto Atacas Tiene que haber Algún cofre Por aquí más A ver Podría atravesar Las vallas Esas En un momento dado No Por si acaso Digo A ver si hace Como un salto O alguna cosa Pero no Avanza Simplemente hace La especie Como de rotación En Desde el suelo Posee poder 6 Pero tampoco te creas tú Que es muchísimo poder El que tiene El arco Aquí se ve algo ¿No? Pero no Y aquí debajo Tampoco Ok Y por aquí No hemos visto Tampoco nada Así que Mi gozo En un pocísimo Vámonos A A buscar la salida Ping 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 Voy a guardar Los puntos De encantamiento Porque estoy casi seguro De que realmente No hace falta subirse Este equipo Para nada Tú tranquilo Si ya me escapo No, 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 no Vale Si te mueves rápido Si puedes esquivar Esquivar las flechas Lo que pasa Que lo tienes que hacer Como ultra rápido Vale No hay problema Porque vamos a recuperar Ahora mismo vida Otra espada Y Nos vamos Vale Muy bien Vamos a ver en el campamento A ver si han llegado Los aldeanos Esos O si de alguna forma Se ve una evolución En lo que es el campamento En cuyo caso Me parecería Estupendo O sea Me encantaría Que lo hubieran hecho Algo así 80% de cofres abiertos Nos hemos dejado uno 96% de criaturas derrotadas 7% de curación realizada Y Daño recibido 260 Me imagino que lo de los cofres abiertos El 80% Es por la parte esa De la mazmorra Que no he revisado En la izquierda Casi con toda seguridad No sé por qué Pero creo que va a ir por ahí Champiñón de la muerte Champiñón de la muerte Que comen Los más valientes guerreros Antes del combate Y los hace entrar En un estado de delirio Vale Será como una especie De power up ¿No? Vale Ahora tenemos aquí Un cofre 50 esmeraldas Perfecto Y tenemos un comerciante De la aldea Vale ¿Qué tiene esto? Tiene por aquí objetos Que podemos comprar Con esas esmeraldas Que podríamos comprar De un atuendo del mago Podríamos comprar también Esto que parecen Como unas espadas de fuego ¿No? Algo así A ver Carcaj flamígero Joder Se lo pone acá a la derecha Tío 7 de daño A distancia por segundo 30 segundos de enfriamiento El carcaj está lleno De las flechas más letales Y esto de aquí 15 de salud Menos 40% De enfriamiento de artefactos Más 15% De aura De velocidad de movimiento Ok Vale Y lo del reservar ese Me imagino que será Porque de alguna manera Se podrán O sea Se regenerarán Esos objetos Me imagino que será Después de cada misión O cada X minutos No sé exactamente Cómo funcionará Pero que el resumen Es que va a desaparecer Y por aquí veo Que hay zonas Que se podrán abrir Más adelante Me imagino Ay Picores Vamos a ver Por aquí Qué más hay Todo esto Son zonas Que casi seguro Se desbloquearán Creo Que a lo mejor Me estoy yo Flipando Pero creo que sí Vale Una zona de entrenamiento Y por aquí Que no sé dónde se va Ah Una casa Una casa Con cerdo Dentro Lo típico A ver Por aquí arriba Qué más tenemos Vale Entiendo que esto Debe ser como mi casa De alguna manera Aunque no parece Que haya nada Por aquí Que haya que recoger Los tiempos de carga Son brutales O sea Tarda nada En pasar de un mapa A otro O sea que se nota Que está todo Todo cargado Y fíjate Qué efectitos Bueno Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Que sea de vuestro agrado Lo que es el juego Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao